el ibex 35 lo está haciendo bien a estas horas del miércoles vísperas del jueves santo sube en estos momentos medio punto porcentual y se sitúa por encima de los 9.500 puntos mañana las bolsas operan con normalidad y aquí en bolsa manía se lo contaremos en tiempo real dentro del selectivo español lo están haciendo bien muchos valores destacan las subidas en las acereras arcelor mitalia ferinox también el buen comportamiento de los bancos especialmente de sabadell y las alzas en inditex que ha superado resistencias los 27 07 euros y sigue avanzando posiciones la textil se ha convertido en los últimos tiempos en un pilar necesario para el ibex 35 continuando con las empresas tenemos que hablar de las últimas noticias que tienen que ver con los resultados morgan stanley acaba de publicar sus cuentas los ingresos del beneficio han caído menos de lo esperado y está subiendo en la apertura estadounidense erickson ha publicado en europa unas cuentas por encima de lo estimado por el consenso y sube en bolsa en torno a un 3% alcanzando niveles no vistos desde hace cuatro años ayer al cierre del mercado estadounidense y publicó netflix unas cifras en principio que han estado en línea con lo estimado y la compañía sin embargo en el after hours caía en torno a un 1% también en el ámbito empresarial hay que hablar aquí en españa de ese acuerdo de esa operación entre santander y credit agrícol van a unificar sus negocios de depositaría y custodia esta operación va a suponer para santander unas plusvalías de 700 millones de euros desde el punto de vista macroeconómico las buenas noticias de llegan desde china con ese pip del primer trimestre que ha crecido un 6,4 por ciento interanual por encima de lo esperado a estas horas los futuros estadounidenses suben alrededor de un 0 25 por ciento seguiremos pendientes hoy de los resultados que se publican al otro lado del atlántico atentos al coa al cierre